Cruz Roja y siendo parte también del programa Comunidad Vida Saludable nos unimos a esta tarea de promoción de la salud, prevención en este caso de diabetes una enfermedad no transmisible que desgraciadamente está en crecimiento e invitamos a toda la comunidad para que puedan ser parte de cada actividad que han nombrado mis compañeros de trabajo para que puedan unirse y conocer un poco más, prevenir, saber cómo ayudar a alguien que tiene también diabetes así que bueno, quedan todos invitados, sábado 19 de noviembre de 17 a 19 horas en la Plaza Francia